La ciencia que somos, Iberoamérica al aire. Ya estamos listos para hablar del vino y para hablar de su producción, del cultivo de la uva, de las diferentes uvas, de la tecnología que ha llegado hasta la producción del vino. Antes se decía que posiblemente el mejor vino era el que tenía más tiempo, el que se añejaba más tiempo, y ahora también se dice si el mejor vino es el que se produce mejor, con mejor tecnología. Muy bien. ¿Quién está con nosotros? Así es. Vamos a comenzar con la presentación del programa y de la mesa del día de hoy. Está aquí con nosotros la doctora Araceli Peña, quien es doctora en ciencias químicas por la UNAM, pertenece al Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química de la UNAM, y una de las formaciones que tiene es que hizo su doctorado en la Universidad de Gante, Bélgica, bajo la dirección del profesor doctor Pat Sandra. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Gracias por la invitación. Gracias. También vía telefónica tenemos a Rufina Hernández Martínez, quien es investigadora del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, el CICESE. Cuenta con un doctorado y postdoctorado en fitopatología en la Universidad de California en Riverside. ¿Cómo está, doctora? La tenemos en espera. Doctora Araceli, ¿cómo desde la ciencia es que se estudia el vino? Nosotros nos lo tomamos, lo producimos desde que la humanidad es humanidad, pero la ciencia, ¿qué injerencia tiene en la producción de vino? Actualmente, como acaba de decir, nosotros lo tomamos y el mejor vino, se dice que es el que va mejorando con las uvas, etcétera. Pero finalmente, el mejor vino, es mi opinión y de muchos expertos, es el que nos gusta, finalmente. El análisis del vino es muy complicado. Sin embargo, el aroma es lo más importante con el sabor. El aroma, cuando nosotros disfrutamos un vino, no tenemos idea de la cantidad de compuestos químicos que producen ese aroma. Y es una variedad enorme de compuestos orgánicos que su principal característica es que son volátiles. Y estos compuestos nos evocan, por ejemplo, aromas frutales, aromas herbáceos, diferentes tipos de aromas, y que a su vez nos evocan ciertos momentos que tuvimos placer, por ejemplo. Pero siempre tomamos el vino por placer. Cuando lo analizamos, o lo vemos desde el punto de vista químico, es complejo, como ya lo dije, porque los compuestos que conforman el aroma son muy variados en su composición química, pero también en un amplio intervalo de concentraciones. Y se han determinado alrededor de 800 o 1,000 compuestos que componen el aroma. ¿Sólo el aroma? Es sólo el aroma y que son compuestos volátiles. Y el sabor también, o sea, todos los compuestos del vino. Por supuesto que las bebidas alcohólicas en particular tienen también muchos aromas. Claro. Muchos compuestos, perdón. Y entonces, el reto para un químico es saber cómo manejar ese vino para saber diferentes cosas. Se pueden clasificar los diferentes vinos porque las uvas son diferentes, y aunque tienen los mismos compuestos, tienen diferentes proporciones. Hay diferentes uvas, sabemos las blancas, las tintas, etc. Entonces. Déjenme darle también la bienvenida, doctora. En un momento más vamos a seguir hablando de toda esta diversidad de uvas y de compuestos, pero vamos a lanzarnos también hasta Chile, en donde está Álvaro Rojas, que es subgerente de investigación y desarrollo de Casa Concha y Toro. Él es ingeniero agrónomo enólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Etnología de la Universidad de Burdeos y doctora en Ciencias de la Agricultura. Bienvenido, Álvaro. Gracias por estar con nosotros en este programa. Muy buenas tardes. Pues, Álvaro. Gracias por estar con ustedes, Ángel, Sofía, Rufina y Araceli. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Álvaro, bueno, pues, nos estaba hablando justamente la doctora Araceli acerca de este primer principio, de cómo se va investigando desde la química, los compuestos y los diferentes elementos que componen a un vino. Y también nos interesaba mucho tener de parte de ustedes, siendo que Concha y Toro es una de las casas más grandes, o la más grande en Chile, y una de las que tiene una distribución brutal hacia el mundo, impresionante. Lo que también tiene que ver con la tecnología para lograr esos niveles de producción sin dañar la calidad, sin afectar la calidad. Bueno, así es. Concha y Toro es la empresa más grande que hay en Chile. Sin embargo, antes de entrar en detalles, me gustaría también introducir a mi colega, que es el director del Centro de Investigación e Innovación de Viña Conchitoro, Gerard Casopón, que también nos acompaña en esta entrevista. Excelente, qué bueno que ya está ahí también con nosotros. Bienvenido, Gerard, también. Mucho gusto a Ángel y Sofía y a la doctora Araceli y Rufina, que entiendo están por nosotros y la audiencia. Así que muy contento de compartir con ustedes lo que son nuestro acercamiento desde la ciencia a lo que es la industria del vino y poder desarrollar los contenidos que ustedes están discutiendo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Como decía bien Ángel, la producción del vino no es nada más tampoco cada año hacer la cosecha de las uvas, ponerlas en las barricas, etcétera, sino que tiene todo un componente tecnológico que afecta al sabor, al olor, a la forma del vino, exacto. Tiene muchas variantes la producción. Ustedes, en el caso de Concha y Toro, ¿cómo han modificado su producción para que se vea reflejado en las características de su vino? Miren, en Viña Concha y Toro hay una larga tradición desde 1883 que existe esta empresa. Por lo tanto, hay un saber hacer muy grande, no solo en lo que es la transformación de la uva al vino, que por cierto es una etapa muy importante del proceso y que define gran parte de las características sensoriales del producto y al final el placer que nos va a generar el producto al consumidor. Sin embargo, también en la empresa hoy día hay un gran saber hacer en la producción de plantas. El material vegetal que nosotros vamos a disponer en distintos suelos y climas para generar vinos con una particularidad, con una identidad, bajo un terroir. Y por otro lado, también hay una gran experiencia en nuestra gerencia agrícola en lo que es producción de uvas. Nosotros trabajamos con distintas cepas, algunas de ellas, la mayoría digamos que se encuentran en todo el mundo, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cirá y un gran etcétera. Todas estas cepas son recursos genéticos que de alguna manera van generando uvas o materia prima que tienen una composición, como decía la doctora Peña, en compuestos volátiles y no volátiles muy particulares y que luego en el proceso de vinificación, las levaduras se encargan de transformar, de liberar muchos de estos compuestos volátiles para que sean activos y dentro de los procesos de elaboración del vino, por supuesto que entra en juego, digamos, el tiempo, la maduración en la barrica y una serie de otros componentes tecnológicos que hacen hoy día a la industria del vino, una de las más importantes en innovación en procesos biotecnológicos. Claro. Estamos escuchando a Gerard Casabón, director del Centro de Investigación e Innovación Concha y Toro allá en Chile y también nos enlazamos hasta Baja California, donde está ya Rufina Hernández, investigadora del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Bienvenida también. Usted trabaja con la parte de las enfermedades de la planta, que es lo que es la fitopatología. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muchas gracias. Ahora sí la escuchamos. En el caso de lo que se produce en Baja California, que es la zona para el público que nos escucha fuera de México, de las más importantes de producción vinícola en el país, y que una buena parte de esa producción es más manual, diría yo, más tradicional, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la investigación de las enfermedades de la planta? Bueno, en general, la investigación en enfermedades en plantas es muy importante en todo el mundo, ¿no? Porque pues una buena producción te va a dar un buen vino o te va a dar calidad, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena planta, una planta sana, vamos a perder no solamente calidad, vamos a perder también producción. Y pues bueno, eso desde el punto de vista enológico es muy importante, ¿no? Aunque claro, se hacen ciertas tecnologías para poder tener mejor calidad en el vino. De todos modos, que ese vino que tengas, pues sea producido de una planta que está sana, ¿no? Aprovechando también que tenemos aquí a otra investigadora que analiza todas las cualidades del vino. Doctora Araceli, veo que usted es una de las cuestiones en las que se especializa es en la cromatografía de gases. Cuéntenos qué es esto y por qué tiene relación con el análisis del vino. Sí, como les mencionaba al inicio de la charla, la composición de los vinos es con una enorme cantidad de compuestos de diferente naturaleza y diferentes rangos de concentración. Una de las técnicas más, me atrevería a decir, poderosas es la cromatografía de gases y acoplada a espectrometría de masas. La cromatografía de gases es una técnica de separación de compuestos volátiles y semivolátiles y tiene la capacidad justamente de separar estos compuestos y acoplado a un espectrómetro de masas. Podemos identificarlos con un porcentaje casi del 100% de certeza que es el compuesto. También la característica de esta técnica es que podemos identificar, analizar compuestos a muy baja concentración. Cuando hablo de rangos de concentración pueden ser de miligramos por litro hasta nanogramos por litro y todos ellos intervienen en el aroma. Es decir, por ejemplo, lo que nos decía ahorita la doctora Rufina, si un vino tuvo algún tipo de contaminación por algún hongo, ¿ustedes podrían ser capaces de detectar esta contaminación, por ejemplo? En principio sí, como químico lo tendríamos que poder hacer y va a depender de muchas cosas, de si son compuestos, qué tipo de compuestos y en qué rango de concentración está, pero la cromatografía es una de las técnicas que más se utiliza y los compuestos que están en muy baja concentración también podemos utilizar otras técnicas para preconcentrarlos, es decir, aumentar su concentración y poderlos analizar por cromatografía de gases. Volvemos a dar la palabra. Estamos en esta mesa conversando con Gerarca Saubón, director del Centro de Investigación e Innovación Concha y Toro en Chile. Álvaro González Rojas, también hay en Chile su gerente de investigación y desarrollo de Concha y Toro. La doctora Araceli Peña de la UNAM, de la Facultad de Química de la UNAM, aquí presente con nosotros. Y también vía telefónica en Ensenada, Rufina Hernández Martínez, investigadora del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Con todos hoy estamos hablando acerca de algo que nos produce mucho placer, pero que a algunos también les produce dolor de cabeza y no hablo de los taninos. Hablaría de cuando también tiene que ver con mejorar los niveles de producción. Ya decía Gerard que la industria del vino es una de las que están, de las más importantes en el caso de Chile, pero también de las que constantemente están en un proceso de innovación. Y ahí me gustaría preguntarle a Álvaro González también. ¿Cuál ha sido este trabajo de innovación y cuáles son las disciplinas distintas que trabajan en lo que es este, esta área de investigación y desarrollo en el caso de una casa tan grande como Concha y Toro? Quisiera, además, comentarles que la compañía es un holding que no sólo tiene operación de producción de uva y vino en Chile, sino que también en Argentina y Estados Unidos con la casa Trivento y Fetzer. Y por lo tanto, el ámbito de investigación del centro está en poder impactar positivamente toda esta operación y para nosotros como investigadores es una gran oportunidad. Y por lo tanto, diseñamos un plan estratégico que estamos ejecutando para el periodo 2016-2020, que tiene seis focos principales. El primero es el que mencionaba el graso de fortalecimiento del material vegetal del vivero, donde con biología molecular estamos logrando obtener material fitopatológicamente libre de hongos y virus que son responsables de la muestra de las plantas y que por lo tanto nos van a permitir tener un viñedo más longevo y de mejor calidad. El segundo programa relevante tiene que ver con cambio climático y escasez del recurso hídrico, adaptación y mitigación al cambio, donde estamos trabajando principalmente con tecnología de micrometeorología y de imágenes satelitales para determinar cuánto y cuánto regar de manera muy precisa, lo que nos lleva a permitir ahorros de hasta un 25% del recurso hídrico. El tercer programa está relacionado a la valoración de la calidad de bubo y vino. Y en este caso tenemos tecnologías como las descritas por la doctora Peña, de cromatografía gaseosa, líquida, espectroscopía, que nos permiten a nosotros medir estos compuestos minoritarios, pero que tienen un alto impacto en la calidad, como son aroma y polifenoles, metoxipiracina, norisoprenoide, tanino, antociano, etcétera. Y no solo poder medirlo académicamente, sino que también poder medirlo de manera continua durante la producción, la cosecha y la vinificación. El cuarto programa es de industria vitivinícola e inteligente, y ahí estamos trabajando la revolución 4.0, transformación digital, inteligencia artificial, big data, centricas de datos, automatización, simulación, modelación, para poder implementar un sistema digital de gestión de la calidad de bubo y vino, en la cual nuestros venólogos puedan utilizar esta herramienta para predecir la calidad y tomar decisiones durante la elaboración de los vinos. El quinto programa se dedica a diseño de nuevos productos y trabajamos en los campos de econometría, sensometría aplicada a la determinación, por ejemplo, de la disposición a pago de los consumidores por el cambio de atributos y hacemos estudios con prototipos de vinos en distintos mercados. Y finalmente, viticultura circular, que es un programa que está orientado a poder traer las mejores prácticas de la agricultura orgánica, validarlas, mejorarlas, y que la agricultura convencional las pueda ir tomando para ir enfrentando los desafíos de reducción de agroquímicos, entre otros. Y para ello, tenemos un trabajo colaborativo que nos permite a nosotros, como grupo, que contamos con más de 1.600 hectáreas de viña orgánica orgánica en el mundo, que somos un grupo con mayor cantidad de hectáreas orgánicas, seguir impulsando y promoviendo todas estas buenas prácticas. Álvaro, a mí me queda muy claro que si antes pensábamos que la producción de vino era un arte intuitiva, definitivamente ya no lo es. Está súper controlada desde la agricultura de la uva hasta que el vino llega al comercio. Tú mencionaste, Álvaro, el tema del calentamiento global y por eso quisiera aprovechar que tenemos a la doctora Rufina Hernández, porque es otro de los temas que va a afectar a la producción de vino. Y en el caso específico, tú, doctora Rufina, que se dedica a las infecciones que afectan a las plantas. Lo estamos viendo ahora con el coronavirus, cómo este virus ha surgido y está causando conmoción en el mundo por las infecciones en el caso humano. ¿Cuál va a ser el pronóstico que se ve para las uvas con las nuevas infecciones que van a surgir a causa de este calentamiento global? Ah, esa es una muy buena pregunta. De hecho, antes me gustaría comentar que el CICESE tiene bastante investigación. No sé si lo sepan, pero es el centro público de investigación de los centros públicos de Conacyt, más grande. Y de hecho, no solamente investigamos enfermedades de la madera. Tenemos, pertenecemos a un consorcio, que es el consorcio vitivinícola, que está trabajando no solamente en eso, está trabajando en fisiología, está trabajando en cambio climático, el uso del agua, que es un gran reto a vencer en estas épocas, y que está muy ligado también con las enfermedades, porque el agua, la falta de agua y los cambios acusados de temperatura que están sucediendo en todas partes del mundo, de hecho, pueden ser la causa de que estemos viendo enfermedades, particularmente lo que yo más trabajo, que son las enfermedades de la madera, que parece, bueno, hay varios reportes, de hecho, en un trabajo que publicamos hace ya algunos años, vemos que las temperaturas afectan bastante, cómo es que la planta se infecta o no se infecta de enfermedades de la madera. Entonces, hay un reto bastante fuerte en esa área. Tenemos, sin duda alguna, que cambiar nuestras formas de hacer las cosas, porque actualmente nos estamos quedando en algunas zonas sin agua, en otras zonas estamos con más agua, y en algunos lugares incluso las temperaturas están aumentando tremendamente. Entonces, es un reto tremendo que tenemos, no solamente para los vitivinicultores, sino para la agricultura en general. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es buscar organismos benéficos que puedan proveerle a la planta con algún beneficio, por ejemplo, aquellos que le confieren resistencia sistémica adquirida, o bien, es decir, que la planta no se enferme tan fácilmente, o bien aquellos que le provean hormonas de crecimiento que le permitan sobrellevar el cambio climático, digamos, ¿no? Aparte de, bueno, en algunos lugares están haciendo, no necesariamente nosotros, pero sí búsqueda de materiales que sean más resistentes a esas temperaturas o cambios climáticos, el cambio climático en general. Claro. A mí me gustaría aprovechar que estamos conversando con nuestros cuatro invitados, Gerard, Álvaro, Araceli y Rufina, para preguntarles algo desde el punto de vista del consumidor, ahora sí, y que el que no vaya a tomar una copa de vino en esta noche, después de esta conversación, que arroje la primera botella. Estamos hablando de la producción y de lo que no tiene que ver estrictamente con el consumidor, sino más bien con la producción, pero siempre me he hecho una pregunta también que es, así como se ha trabajado el tema del maridaje para saber con qué alimentos conviene tomar cada uno de los vinos, yo les preguntaría si al tomar un vino, cuando uno les pregunta ¿qué vino te gusta más? Y cada quien responde diferente porque tiene que ver con gustos, tiene que ver con el momento, tiene que ver con el calor, tiene que ver con el frío, lo que sea. La genética. Pero la pregunta es esa, ¿tiene que ver también con nuestro propio pH? Es decir, ¿un vino le puede saber muy bien a una persona y muy mal a otra? ¿Quién responde? Sí. Venga, doctora Araceli. Claro que sí. ¿Sí? Yo he estado hablando de los compuestos químicos y la combinación y demás, pero también hay estudios, y bueno, los que estamos aquí en la mesa no me dejarán mentir, que se trata también, no nada más que, pues este es alcohol, este es un benzeno, etcétera, sino está, se trata de relacionar la parte sensorial y hay pruebas sensoriales. Cada uno puede ser sensible, por ejemplo, los mexicanos somos sensibles al chile, unos más y otros menos. Y todos los que estamos aquí, este, sabemos que pica, no, no pica, pero tú lo pruebas y sí pica. Y si los extranjeros vienen y pican, entonces eso está relacionado también con nuestro intervalo de sensación para percibir cada uno de los sabores. Cada uno o la mayoría de los compuestos tienen una nota, ¿sí? Puede ser, como ya lo mencioné, este, a pimienta, a tés de pimiento, a vainilla, todos estos, banana, rosas, etcétera. Entonces, sí depende de cada uno de nosotros, de qué umbral tengamos de cada uno de los compuestos. Compañeros chilenos, ¿quieren agregar algo sobre este punto? Por supuesto. Gerard. ¿O quién hablaba? Uno de los temas más relevantes, sí, Álvaro González Foscar, uno de los temas más relevantes es que cada uno de nosotros genéticamente tenemos distintos receptores, tanto del olfato como del gusto. Esos receptores en cada persona se activan de manera distinta y en nuestro cerebro nosotros generamos una imagen frente a un estímulo, en este caso el estímulo de la enfermedad, llevar el vino a la boca, nos genera una sensación de placer o tal vez en el fondo algunas moléculas más astringentes pueden generar otro tipo de sensaciones, pero eso es caso a caso, persona a persona. ¿Por qué? Y a eso le tenemos que sumar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido, nuestra cultura. Obviamente una persona que se crió en una ciudad en China con respecto a una persona que se ha criado en una ciudad en Latinoamérica, tiene una cultura distinta, está acostumbrado a consumir otros productos, otros alimentos y su experiencia sensorial va a depender de eso. Un ejemplo, por ejemplo, es que en China y en general en Asia están acostumbrados a consumir productos que tienen componentes herbáceos mucho más relevantes. Por lo tanto, en el caso del vino tinto hay muchos compuestos o aromas herbáceos que son capaces de apreciarlos y acá en Latinoamérica muchas veces son rechazados por algunos consumidores de estos compuestos. Por lo tanto, es una combinación entre nuestra parte genética, nuestra cultura, nuestro aprendizaje y cada experiencia sensorial es distinta. Y nuestro bolsillo también. Agregar muy brevemente, para quienes nos escuchan, ¿cierto? Sí. Para quienes nos escuchan, que cuando estén esta noche, como tú decías, abriendo la copa, abriendo la botella, sirviendo la copa con su familia, su pareja y cuando estos se expresan particularmente, estábamos conversando de los volátiles, los aromas, que es que los podemos percibir, y ellos tengan esta evocación, recuerdo, sobre experiencias sensoriales previas y relaciones, ¿cierto?, lo que están sintiendo con una flor, con un alimento, una fruta, que sepan, ¿cierto?, que es lo que estamos tratando de explicarles, que esto no es parte de su imaginación, sino que es un proceso cognitivo que ocurre en base a que tenemos un estímulo, que es un compuesto, vamos a poner, por ejemplo, la beta ionona, que es un norisocrenóide, un volátil, que está en variedad de tintas, particularmente el pino noir, y que es un compuesto que está en las violetas. Entonces, cuando nosotros recordamos un aroma como las violetas, es porque efectivamente tanto el vino como las flores tienen estos compuestos en común, y así muchas otras especies vegetales tienen una gran cantidad de compuestos en común, que en particular en la uva pueden estar en concentración sobre sus umbrales de percepción, y si además nos entrenamos, van a estar dentro de los umbrales de reconocimiento, y nosotros podremos apreciar, y por lo tanto, cuando le digamos esto a nuestra pareja, a nuestros amigos que sentimos violeta, es probablemente porque efectivamente está este compuesto. Pero también saber que existen algunas condiciones, como la novia, que significa que no somos capaces de percibir algunos compuestos, y en particular el caso de la violeta y la beta ionona, los mencioné, porque el 50% más o menos de la población no es capaz de detectar y percibir la beta ionona. Por lo tanto, cuando yo percibo el vino, si yo siento violeta y a lo mejor mi compañero no la siente, también es quizás porque tenemos una diferencia fisiológica en la capacidad de percepción de este compuesto particular. Por supuesto. Y así vamos a discutir maracuyá, los pimentones, la pimienta, porque existe el pleno de carpexanol, existe la metoxipiracina, la rotundona. Y esa es la belleza que tiene el análisis químico de los aromas, porque se conecta finalmente con este sentido tan primigenio que es la olfacción, que es el más primigenio de todos los sentidos, y tiene la capacidad de hacernos evocar recuerdos, porque justamente todos los seres vivos tienen la capacidad de olfacción. Es el único sentido que es común a todos los seres vivos. Entonces, tenemos 2% más o menos de nuestros genes dedicados solo a los receptores de olfacción, así que todo el tema de aroma yo creo que es algo muy entretenido para nuestros auditores de irlo desarrollando y tomar y hacer ejercicio de comparar lo que percibimos en el vino con las materias primas teniéndola sumada. Claro. Se nos acaba el tiempo. Ya para ir cerrando esta mesa, quisiera preguntarle a la doctora Rufina, bueno, primero mencionar un comentario que tenemos de Mario Mora, interesante conocer detalles detrás de una copa de vino que, como mencionan, acompaña momentos agradables. Y en Twitter tenemos una pregunta de Monito, que es, ¿qué tiene que ver con los organismos genéticamente modificados o transgénicos? Si forman parte de esta producción vinícola. Y yo quisiera agregarle, doctora Rufina, con esto que han mencionado Gerard Álvaro y la doctora Araceli con respecto a cómo los sabores son tan, y los olores son tan importantes en el vino, si este cambio de producción tanto genéticamente modificado o transgénico y también por el cambio climático va a alterar estas sensaciones que ya conocemos del vino. Bueno, la mayoría de la producción vitícola, en realidad, no produce de, no viene de transgénicos. La mayor parte es, como es muy tradicional y como justamente se pretende conservar esos aromas y esos sabores, la mayor parte, yo me atrevería a decir que casi todo o todo, no está aceptado todavía los transgénicos en este ámbito. De hecho, lo más tradicional, por ejemplo, y creo que ahí no me van a dejar mentir, y concha y toro y bueno, todos estos no utilizan transgénicos. Y de hecho, para enfermedades, realmente todavía tampoco está muy extendida la utilización de transgénicos. De acuerdo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y apenas íbamos en la primera ronda, en la primera copa, pero les queremos agradecer a todos, por supuesto que es un tema que vamos a retomar, que vamos agradecer, por supuesto, primero a nuestras dos invitadas, la doctora Araceli Peña, doctora en Ciencias Químicas Palomar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, gracias. Gracias. ¿Y cuál vino prefiere usted? Pues sí, he probado el concha y toro, es bueno, pero también algunos mexicanos del Valle de Guadalupe. Ah, claro. Son muy buenos. Muy bien. Cómo no, muchas gracias. Rufina Hernández Martínez, muchas gracias también, investigadora ya en el CICESE, muchas gracias por esta colaboración. De nada, gracias. A mí me gusta el neviolo. El neviolo, sí. Y hay algunos muy buenos allá en Ensenada, por supuesto, del gran enólogo que, este se me fue el nombre, pero... Hay muchos, de hecho, bastante buenos enólogos en Baja California, está Hugo de Acosta. Hugo de Acosta, que es el que... Sí, muy, muy bueno él también, pero hay muchos más. Los vinos de piedra que... El pauta. Bueno, ya estamos aquí con eso. Nos podemos seguir aquí. Nos vamos también, muchas gracias. Gracias. Gerard Casabón, director del Centro de Investigación e Innovación Concha y Toro, y Álvaro González Rojas, subgerente de Investigación. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto tener esta conversación con ustedes y con todos los auditorios. Muchas gracias. Ha sido un placer por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias y ya disfrutaremos una caja que nos manden. También me manda a mí para que los analice, por favor. No es por otra cosa. Yo lo hago por salud, porque el médico me dijo, el médico me dijo. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.